¡Hola amigos! Bienvenidos a un día más de Manual Manía. Hoy día tenemos lindos proyectos para ustedes. Tenemos Scrapbook, tenemos efervescencia para el baño y por supuesto los tips de PromPeru. Así iniciamos Manual Manía. Amigos, hoy iniciamos una nueva secuencia en Manual Manía. Aprende y Emprende con Janet Salas. Ella es de Scrapbooking 67 y es exalugna del Cepro María Auxiliadora. Bienvenida, Janet. Bienvenida tú a mi taller, Helenita. Es un gusto tenerte aquí. Janet, queremos conocer un poquito sobre cómo te iniciaste en este mundo de las manualidades. Me inicié como jugando, te cuento, Helenita. Y bueno, siempre de chica, en mi colegio me gustaba mucho crear, me gustaba pintar. Mi profesión es secretaria ejecutiva, pero después comencé a ver, nunca trabajé en mi profesión. Y me dedicaba a lo que es pintura, a estudiar cursillos cortos, ¿no? Y justamente traté de investigar si había algún sitio donde poder estudiar como carrera el tema del dibujo, de las manualidades, ¿no? Y por la radio escuché la publicidad de tu instituto, decidí ir y bueno, ahí fue donde ustedes me ofrecieron sus servicios, en enseñanza y empecé y me quedé estudiando la carrera. Sí, sí, es tu, la tercera promoción de arte y creatividad manual en ese entonces, ¿no? Y bueno, este, y terminando la carrera, después, ¿cómo te decidiste meterte ya de lleno al scrap? ¿Por qué? Todo lo inicié porque ahí como llevas varios cursos, lo que es el trupán, me gustaba mucho, como te digo, la pintura. Comencé con el trupán, la madera y después comencé a investigar un poco y me enteré del tema de los papeles, de las cintas, que es como un collage y que podía manejarlo y un poco por el tema de salud, de la pintura, ¿no? Que no podía absorberla mucho, entonces, por el olor. Y a veces yo viajaba al extranjero y comencé a ver que allá ya estaba el scrapbook, ¿no? Ya tenía muchos años, ya allá. Y acá tenía, comencé a investigar y tenía siete años acá en el Perú. Y comencé a ver los papeles, las decoraciones que había, ¿no? Y después comencé como jugando, aquí regresé, comencé jugando. ¿Cuándo fue la fecha en que te decidiste? Es decir, ya, no solamente quiero aprender, sino emprender una empresa. Fue en octubre del 2011. En octubre del 2011 inicié realizando tarjetas con las cartulinas escolares, con los stickers del cuaderno de mis hijos. Y después dio la alternativa que una amiga le gustó y recababa todas las revistas de saga, de replay, y fue el tema navideño, ¿no? Entonces, ahí fue donde me inicié realmente con todo esto y comencé a vender a mis amistades. Y después comencé a investigar, a leer y todo eso y ahí fue donde... Bien. Entonces, empezaste haciendo y vendiendo. Así es. Y luego ya arrancaste con lo que es la importación de máquinas, ¿no? Así es, Helenita. Comencé a ver el tema, como te digo, como viajaba. Entonces, comencé a traer que una máquina, que un accesorio, que perlitas. Llevaba a mis hijos, a mi esposo, también veníamos. Y después dije, comencé a mandar a provincia. Y ahí fue donde también el público fue bien aceptada, ¿no? Por intermedio del Facebook, ¿no? Y de ahí comencé a investigar quién podía ofrecerme los servicios acá y a buscar distribuidoras, ¿no? Para poder seguir trayendo y ofreciendo. Bien, señorita. Entonces, ahora sí estás de lleno en el scrap. Dictas talleres también. Dictas... Ah, y lo importante que... Y esto es importante también que todos ustedes lo sepan. No solamente es el hecho de aprender a hacer, sino que ella también tomó lo que es la carrera para lo que es metodología didáctica para poder enseñar. Por eso que yo veo que en algunas fotos que me mostraste, ¿no? Has estado dictando clases a niños, a personas mayores, ¿no? Es bastante importante esta carrera, ¿no? Claro que sí, Helenita. Dictas talleres como tú ya te enseñé, ya los pusiste visualizar. He estado en el verano de enero y febrero, he estado dictando a niños y adultos en unas actividades deportivas como un club de verano y también en fiestas infantiles, ¿no? Bien, Janet. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos a ver tu taller? Claro que sí, Helenita. ¿Me acompañas? Ya estamos acá en tu taller, Janet, y me encanta todo lo que veo. Fascinante, ¿no, Helenita? Todo un mundo de fantasía, mejor dicho. No, sobre todo que lo que me gusta mucho, Janet, es que haberte visto en aula y ahora ya convertida en toda una empresaria. Así es, Helenita, gracias a ti por tu apoyo, por tu enseñanza. Y bueno, aquí me tienes dando todo lo que realmente aprendimos en el CEO, ¿no? Janet, y dime, ¿cómo iniciaste? ¿Con qué producto comenzaste a traer o importar? Comencé a traer en uno de esos viajes que hacía de placer con mi familia. Empecé trayendo cartulinas decoradas, ¿no? Y empecé trayendo lo que son cosas pequeñas, sellitos de niñitos, sellitos para adultos, de frases y con perlitas y todo eso, ¿no? ¿Y cuándo te decidiste allá venderlos? Porque muchos de nosotras nos gusta comprar, coleccionar y no queremos vender nada. Ahí queda nomás. Pero no es así, me decidí porque comencé, como inicialmente te comenté, me gustan siempre de chiquitas las manualidades y comencé a aplicarlos en un papel, en una cartulina. Y ahí decidí colgarlo en una página que es conocida, el Facebook. Y ahí comenzaron a pedirme en provincia y comencé realmente a comenzar a mandar para allá, ¿no? Perfecto, me encanta mucho. Este, Janet, cuéntanos, porque yo he visto acá unas cartulinas que me encantaron, ¿no? Y quiero que la compartan porque estas de acá, ¿no? Acá tenemos estas cartulinas, ¿no? Que son este, como puedes ver, parecen blondas reales. Y simplemente le puedes dar la forma con una, mucho está el ingenio, con una tijera de formas. Lo puedes bolear, como boleas el aluminio y lo levantas entre D y queda algo natural, ¿no? Y ya no necesitas quizás ponerle una blonda o unas perlitas y ya está todo aquí. Precioso, precioso. Como estas cartulinas tú tienes, veo, una variedad. Claro, claro, Helenita. Como puedes ver, cartulinas también simples que son para base más que nada. Y las cartulinas que son las decoradas, ¿no? Muy bien, Janet. Y por supuesto, infinidad de otros accesorios como troqueles, ¿no? Así es. Tenemos troqueles, sellos, perforadores, cintas, blondas, perlas, de todo, ¿no? Para poder decorar y hacer algo bonito en nuestros proyectos, ¿no? Muy bien, Janet. Muchísimas gracias. De verdad que eres una mujer exitosa. Muchos éxitos porque uno, cuando uno los ve en aula, ¿no? Haciendo su clase, recién aprendiendo, con el nerviosismo de hacer las tareas porque dejamos muchas tareas, ¿no? Y sobre todo te recuerdas que este es un curso amplio que no solo llevas el scrapbook, lleva lo que es trupán, lo que es tejido. Y si creo que te recuerdas, porque yo sí me recuerdo que con el tejido no lo hacía para nada. Pero aquí me tienes, por fin me decidí a este. Claro, uno les enseña varias cosas, pero lo importante es que después al final uno decide, ¿no? Así es, pero es una carrera muy bonita y realmente es una carrera que uno va aprendiendo cada día más, no es que es solo ahí nomás, ¿no? Claro, así es. Es importante para que todos sepan, como siempre les digo, ¿no? Una cosa es saber hacer y otra cosa es saber enseñar. Y tú, por supuesto, lo haces muy bien, Janeth. Felicitaciones. No, gracias, Helenita, a ti. Y un gusto de tenerte aquí en mi taller y espero que vuelvas pronto. Gracias a ti. Entonces ya saben que Janeth Salas es la gerente de Scrapbooking 67. Y ya regresamos con mucho más acá en Manual Manía. Amigos, les tenemos una grata noticia. Manual Manía y Adercol nos convoca al primer concurso de Modela tu Nacimiento en esta Navidad, con Masicron y Adermasi. Incripciones del 3 al 31 de octubre. Mayores informes en el Facebook de Manual Manía. Así que anímate a participar. Habrán grandes premios. Un abrazo fraterno Lima. Mi nombre es Pierluigi Ronqui y estaremos compartiendo el día 30 de octubre, en el que descubriremos todos los secretos del neuromarketing y cómo aplicarlo a la belleza. Lo que nos ayudará a incrementar nuestras ventas, enamorar a nuestros clientes, mejorar nuestros ingresos y de esa forma crear el negocio exitoso que tanto lo deseas. La invitación está hecha domingo 30 en Lima. Te espero. Bien chicas, el día de hoy es un día para relajarnos. Hoy vamos a hacer efervescencias para el baño. Señora, usted que quiere relajarse de un día de trabajo agotador, pues el día de hoy vamos a hacer este tipo de trabajo especial para usted. Veamos. Vamos a necesitar entonces bicarbonato de sodio. Vamos. A ver. Una. Dos. Tres. Y cuatro cucharadas bien llenas. Este bicarbonato me va a ayudar a darle consistencia a mi efervescencia. Luego, ácido cítrico. Vamos a utilizar la misma cantidad. Una. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Para qué sirve el ácido cítrico? Justamente para la efervescencia. ¿Usted quiere burbujas en el agua? Pues ahora con estos productos lo vamos a tener. Vamos a ir mezclando estos dos componentes. Bien. Ahora, proseguimos con la sal de Epsom. La sal de Epsom vamos a utilizar la mitad. Uno. Y dos. O sea, la mitad de la cantidad usada de bicarbonato y de ácido cítrico. Y mezclamos. ¿Cuál es la finalidad de las sales de Epsom? Nos da suavidad a la piel. De esta manera. Bien. Y por último, para darle un poco más de consistencia, vamos a agregarle maicena. La misma cantidad. Dos. Una. Y dos cucharadas. Bien. Ahora sí, vamos a mezclar bien nuestros componentes. Recuerden que todos estos insumos los pueden ustedes conseguir en el CEPROMAR y auxiliadora, ¿no? Donde se dictan las clases de jabones, que son cuatro clases, donde se hacen jabones de glicerina, sales para baño, alcohol, gel y jabón líquido. ¿Sí? Aquí está. Muy bien. Ya los tenemos. Así. ¿Bien? Ahí quedan. Estos cuatro componentes se mezclan aparte. Luego vamos a utilizar, aquí por ejemplo, yo tengo en este pírex ya el aceite de coco, que puede ser también aceite de jojoba o cualquier otro aceite suave para nuestra piel. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar. Ahora sí, en este punto vamos a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros hemos agregado también ácido cítrico y ese ácido cítrico al contacto de los líquidos comienza ya a hacerse la efervescencia. Entonces vamos a ir echando de a pocos y mezclando. ¿Ya? ¿Ya? Así. Volvemos a echar un poco y mezclamos. Nunca, ¿ya? Nunca lo hagan de frente todo completamente porque si no ya la efervescencia va a comenzar a funcionar y al final ustedes cuando lo echen en su baño, si bien es cierto, las propiedades sí son buenas porque son relajantes, pero ya no va a salir lo rico de esto, ¿no? Que es la efervescencia. Cuando yo sé que ya está listo para poder comenzar a armar en nuestros moldes o en nuestros, o de repente queremos decorar en un frasco, como lo vamos a hacer ahora, cuando ya ustedes ven como la forma de la arena húmeda, a ese punto tenemos que llegar. Entonces, acá me voy a ayudar con la otra cucharita a sacar. Podemos también agregarle miel de abeja, si ustedes desean, ¿ya? Recordando siempre nada más que tiene que ser pocas cantidades hasta conseguir que se sienta la humedad. Bien, entonces ya estamos mezclando y por último vamos a aplicar la esencia, ¿no? ¿Qué esencia quiero para que sea esto también aromática? Vamos, ahí está. Listo, estoy echando un poquito de esencia de chocolate. Me encanta el chocolate. Listo. Ahí. Ya se está sintiendo el olorcito de la esencia. Y allí terminamos. Bien. ¿Quieren ver cómo sale esa esencia? Antes de darle color, vamos a hacer la prueba. Mira, miren, vamos acá, este es un poquito de agua, lo ideal también sería que fuese con agua tibia, ¿no? Es mucho mejor. Pero vamos a ver acá, que es agua fría. La voy a echar un poquito y miren la propiedad que tiene. Bien. ¿Cómo va formándose esa esencia en el agua? Se siente como una gaseosa que se estuviera abriendo, ¿no? Bien, vamos a dejarlo a un ladito. Y ahora sí, yo en estas tres voy a hacer mis mezclas. Un poquito a cada lado. Acá, un poquito para acá. Y un poco para acá. Listo. Entonces, en proporción voy a darle color. ¿Bien? Entonces, tiramos esto y voy a sacar mis tintes. ¿Qué tintes voy a usar? Mis tintes vegetales. ¿Ya? Entonces, damos unas, una, dos, tres gotitas. Aquí, para un color. ¿Bien? Y hasta que se ponga todo verde. Y así voy a ir haciendo en los otros dos colores. ¡Gracias! 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 bien entonces ahora sí ya tenemos los tres colores los he cogido un verde limón, un naranja y un fucsia bien ahora sí vamos a utilizar este frasquito donde vamos a hacer nuestra decoración y empiezo vamos bien allí así un poquito ahora vamos a hacerlo con el naranja ahora sí, mi tazón y por último el rosado listo, bien, entonces ahora sí, lo vemos bonito y ahora ustedes, a ver, no sé si ustedes pueden verlo así y ahora lo que vamos a hacer es nuestra arma secreta palito de chupete miren lo que vamos a hacer vamos a bajar esto ¿qué hacemos? que entre el rosadito otra vez bajamos le vamos a hacer este rosadito y le vamos a ir dando diferentes diseños así giro por supuesto que hay que ir dándole vuelta, dándole forma y diferentes se pueden lograr diferentes diseños no se imaginan esto es solamente un básico que estoy enseñando voy a girar acá y miren aquí como vamos a ponemos el rosado y se va viendo el rosadito dentro del naranja y el blanco entonces de esta manera vamos logrando diferentes efectos como por supuesto he traído algunas muestras que ustedes pueden apreciar en los frasquitos más pequeños lo he querido hacer en grande para que ustedes puedan apreciar cómo se va viendo y aquí por ejemplo que tienes con el verde igual podemos hacer con palito de chupete podemos hacer también con palitos de brochetas aquí por ejemplo he llegado hasta el final pero de repente aquí solamente quiero hacerla en las partes blancas y miren ya tiene otro efecto de curvas ¿ven? bien, entonces así va a ir girando vamos a ir trabajando y podemos ir logrando diferentes colores ¿no? en todos nuestros frascos esto queda súper excelente para hacer este trabajo ahora recuerden que no solamente se puede trabajar en frascos sino también en moldes ahora que estamos en campaña navideña podemos trabajar en moldes como las muestras que aparecen también en lo que hemos traído ¿no? bien, entonces solamente me queda decirles que voy a sacar uno de las muestras por ejemplo este arbolito miren ustedes ¿ya? no es jabón es efervescencia para el baño que lo pueden colocar en una bolsita de organza lo colocan acá lo meten ¿no? así listo y así ustedes pueden regalarlo miren que bonito para esta navidad ¿sí? buena opción muy bien espero que les haya gustado el proyecto del día de hoy y ya regresamos con más aquí en Manual Manía amigos les tenemos una grata noticia Manual Manía y Addercol nos convoca al primer concurso de Modela tu Nacimiento en esta navidad con Masicron y Adermasi inscripciones del 3 al 31 de octubre mayores informes en el Facebook de Manual Manía así que anímate a participar habrán grandes premios Un abrazo fraterno Lima mi nombre es Pierluigi Ronqui y estaremos compartiendo el día 30 de octubre en el que descubriremos todos los secretos del neuromarketing y cómo aplicarlo a la belleza lo que nos ayudará a incrementar nuestras ventas enamorar a nuestros clientes mejorar nuestros ingresos y de esa forma crear el negocio exitoso que tanto lo deseas la invitación está hecha domingo 30 en Lima te espero y nos encontramos aquí en la secuencia de PromPerú con los tips por supuesto de Eduardo Pérez ¿cómo estás Eduardo? muy bien gracias por la invitación Elena ay Eduardo acá tenemos algunas preguntas que nos están pidiendo que te las hagamos ¿ya? una de las preguntas que nos piden los televidentes es si pueden exportar siendo informales esa es una vía de exportación muy conocida porque muchas veces uno piensa que si tengo un familiar un amigo que viaja para algún país de repente en sus maletas puede llevar mi producto ¿verdad? así es es lo que normalmente se hace pero es una vía muy usada pero resta estadísticas a la exportación peruana ¿por qué? porque al momento de exportar estamos dando a nuestra agencia de aduana o carga una boleta de venta y esa boleta de venta se registra para los tributos para la recaudación nacional y la SUNAP entonces ¿se puede exportar siendo informal? no no se puede exportar es necesario una boleta de venta como mínimo por supuesto ¿y cómo entonces voy a formalizarme? allí iniciamos ya la parte del proceso de formalización muchos empresarios tal vez tienen dudas o miedos que le van a cobrar muchos impuestos o etc según el régimen actual el régimen simplificado que es el RUS podemos registrarnos solamente como boleta de venta pagando 20 soles mensuales vendamos lo que vendamos hasta cierta cantidad límite que nos pone la SUNAP o sea que con esas boletas que normalmente es nacional también es para el extranjero exacto aquí partimos en dos cuerpos el primer cuerpo es que esta boleta de venta se va a registrar para la exportación aduana peruana nada más sin embargo para el extranjero esta boleta ya no tiene efecto porque si es el extranjero nuestra boleta nacional no es de su jurisdicción entonces Eduardo si nosotros tenemos nuestra boleta ¿no? de que pagamos como dices tú 20 soles mensuales y también ya podemos sentarnos a la aduana para poder hacer la exportación ¿qué beneficios aparte tendríamos? bueno son múltiples en primer lugar que uno al momento de dar una boleta significa que hemos tenido la oportunidad para registrarnos y formalizarnos todo ok pero hay un régimen incentivo a la exportación que es el drawback que es el drawback actualmente es una tasa del 3% de retorno de tu exportación por ejemplo si tu exportación fue de 100 dólares te van a devolver 3 dólares sería 3% y esto es acumulable una vez que uno llega a la cantidad de 10 mil uno recién puede canjear el dinero con la zona por el 3% del total de 10 mil dólares que interesante que interesante chicas entonces hay que formalizarse muchísimas gracias Eduardo por estar en el programa como siempre y ya saben el próximo miércoles con Eduardo Pérez y justo me gustaría comentarte Elena invitar a toda tu audiencia que este jueves 20 estaremos dando una charla verdad por supuesto ya saben anoten por favor este día jueves 20 de octubre Eduardo estará en el CEPRO Mario Siladora en el local de Fossett realizando este seminario de cómo se va a denominar Eduardo inicia tu exportación ya muy bien entonces ya saben llamen a los teléfonos que aparecen el teléfono del CEPRO para inscribirse es totalmente gratuito gracias a PROMPERÚ muchas gracias Eduardo de nada chao y ya regresamos con lo último del programa amigos les tenemos una grata noticia Manuel Manía y Addercol nos convoca al primer concurso de Modela tu Nacimiento en esta Navidad con Masticron y Adermati inscripciones del 3 al 31 de octubre mayores informes en el Facebook de Manuel Manía así que anímate a participar habrán grandes premios bien amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden hacer estas efervesencias para que se relajen por supuesto en casa bien recuerden también de seguirnos en Facebook Manuel Manía Vezcable TV por supuesto como hoy y sobre todo en canal de YouTube bye 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 mdm 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 tm mdm Gracias por ver el video.